¡Suscríbete al canal! En Arlington, Texas. O sea, que es Alerta Amber. Amber, claro que sí. Señores y señores, vamos a ver un momentito a nuestro amiguito Pedro Rosa Nales. ¿Qué pasó? Ah, míralo. Adelante, Pedro. Luego que el empleado del departamento de la familia diera la voz de alerta, las autoridades activaron por primera vez en meses el Alerta Amber. ¡Eh, a rayos! ¡Ay, qué bollente! ¡Qué bollente! Mira, esto... Bueno... Mira, le cambió lo... Mira, Pedro. Pedro es Alerta Amber. Es que él creía que como era una nena, pues era Amber. A lo mejor esa es otra alerta que él conoce, no sé. Déjame verlo de nuevo, déjame verlo, déjame verlo de nuevo, déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo. Luego que el empleado del departamento de la familia diera la voz de alerta, las autoridades activaron por primera vez en meses el Alerta Amber, el Alerta Amber. Bueno, qué clase metida de patas. Mira, Amber era el nombre del personaje que hacía en Cristina Bazán, Gilda Jado, que se llamaba Amber Alcina. Eso, eso, eso es así. Un saludito a Gilda Jado. A Gilda Jado. Mira, mira, Héctor, tú sabes que Horacio Olivo, Horacio Olivo, el de los rayos... Pues mira, Héctor, parece que está recuperándose allá en Francia. ¿Cómo que en Francia? Sí, parece que se fue para allá para Francia, parece que no le gusta Puerto Rico. Pero Horacio en Francia. Horacio en Francia. ¿Pero qué es eso? Vamos a ver a Pedro Rosanale, adelante, Pedro, para que nos informe, adelante. ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! En unos instantes enmiendan reglamento de gas licuado, buscan garantizar las libras de peso en los tanques. Además, en Francia, mejoría uno de los rayos gamas. Éramos muchos y parió la abuela. ¡Oye, Inche! Señoras y señores, vuelvo de Puerto Rico, Horacio, según Pedro Rosanale, está en Francia. O sea, o sea que la cura y la mejoría es en Francia. En Francia. Dale un poquito para el frente, dale un poquito para el frente. Ahí, pónmelo ahí en el punto que yo dije, ahí, ahí, en el... Ahí, pónmelo. En el punto, después de los... Dale ahí, dale ahí. Además, en Francia, mejoría Francia, Francia, mejoría uno de los rayos gamas. Ahí están los mitas, ahí los mitas, ahí en la calle Francia. Oye, señoras y señores, Horacio Olivo, Héctor, tiene mucho caché porque se va para... No para Nueva York, no para Francia. Va para Francia. Bueno, Nicolás Sarkozy, el presidente de Francia, tiene que estar felicísimo con él. No, exactamente. Yo eso no lo digo yo, eso lo dice Pedro Rosanale, oye. ¡Gracias!